Hola, soy Papalucas y aquí en un nuevo vídeo del MissCreaper os voy a poner en situación de lo que va a ser el vídeo de hoy empezamos la tarde-noche pues intentando buscar un poquito de pvp por sultán cuando de repente el servidor se cayó dos veces seguidas, rarísimo siempre que se cae pensamos que hay algo raro, que alguien está intentando hacer ja pues a ratito nos encontramos con dos chinos que nos empiezan a hablar como riéndose inglés chino se escondían por las hierbas intentando matarlos pero bueno, os voy a poner toda la secuencia para que lo veáis no hubo hack, no hubo nada raro, pero lo vais a ver, más que ver lo vais a escuchar y luego pues seguimos nuestra ruta tenemos pvp más adelante y luego un poquito de raideos con pvp y espero que os guste dos tipos en la carretera si? voy voy para allá abajo en la que va para el atajo? se me craseo tío, no a mi también a todos joder los naques si o los frezys, también hay mucha gente que les llama frezys voy para abajo y había, y había, en el trinco ya mando otra manera no habías visto los tipos si ves ahí mira lo que usted mira pero para los cargos eso va a hablar del supermercado escucha tiros si? si vosotros? yo escucho si soy yo habéis tiempo a vosotros? sí una vez ¿chaf? si una vez La roca camper es desde el supermercado, enfrente de la gasolina, izquierda o derecha La roca, la que está más cerca del 88 ¿Y ellos dónde estaban? ¿En el medio de la carretera? ¿Hacia aquel lado? Tú estás matando un zombi, ¿verdad? No, no es un zombi, es un zombi Ah, vale Tiene gasolinera, se me ha vuelto a crasear Uh, qué mal pinta esto, eh Has estado ahí regalado unos segundos, eh Ya te digo, lo he regalado Salto, soy yo Sí, a ti ya te había visto, tío Pues aquí los maté, aquí había uno, por aquí y el otro, o sea, han desaparecido aquí los huevos Una selda de radiación Bien Eso es, como bien, nos gusta un buen clima, tío Espera Espera ¿Quién falta? Espera, no vayáis, que falta gente Vale Estoy en a... Salto Estoy en la calle Estamos llegando ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? Un tío en la... Ah no, stop, stop No, no, eso lo ha hecho alguien aquí ¡Quau! ¡Ch! ¿Hay un tío por aquí? ¿Quién sigue al zombie? ¿A quién sigue al zombie? A un bambu Yo, 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 yo estoy matando Yo estoy matando ¡Shot, shot, shot, shot! Retarder Sí Randy... Retarели ¿Dónde están, goleás? Llegando al puente que va hacia Woodhaven Hay dos tíos, por lo menos ¿Quieres en el puente? Sí, yo sí Estás tú cruzando el puente en un ando Voy atrás tú y yo ¿Quién haces? Estamos en atasco No, no, que no escucharon a alguien que se había oído Sí, 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 lo escuché Estamos nosotros llegando al cartel ¿Eh? ¿Más dentro del camión tú? Tu madre es puta Tu madre es puta Tu padre es maricón Parece chino, ¿no? Hablando en inglés Sí, me parece Son chinos yo creo estos, ¿eh? Sí, por eso te digo que si me matan Eh, puto chino Asqueroso Eh, puto chino Grotepa Oterita Yagichan Yagichan Chin Chinas cheaters Welcome Return de chinas cheaters ise chiera everyone Too fast too速 you track schon You have become a Micheal Children 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 ¡Mirro! ¡Estoy yo aquí! ¡Estoy yo aquí! ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Hay uno por el camión ¿Quién está por el camión verde? Vale, vale Yo te atrae el... Bien, André del cartel Chines cheaters ¿The aimbot? ¿Activate the aimbot? ¿The aimbot? Chines cheaters I'm bot Chines cheaters Loser Aquí hay uno Cósele, cósele a tiros Que te enchufo con la linterna ¿Aquí viene otro? El del cartel ¿Quién es el del cartel? Vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde huyo? ¿Por la linterna? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por aquí? No sé, por aquí ha tirado Lo he perdido de vista Me disparó Muerto ¿Le ha patado? No, no, ¿a quién le estoy dando? Tiene bandana roja ¿A mí? Oh Javi, ¿Vos estás con la linterna prendida? No, 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 es... Yo sí, yo sí A ver, ¿quién es el que está? ¿Tiene uno atrás? ¿Quién está allí atrás? Yo, yo, yo Yo tengo el arma prendida Yo, 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 del arma Por aquí ha ido uno atrás Por aquí se ha venido uno Por aquí vino uno Seguidme, seguidme ¿Quién está de traje de camuflaje? ¿Quién es este que está con traje tanque? Con chaleco tanque ¿Con chaleco tanque quién es? Chaleco tanque ¿Quién es? Está todo arriba de la piedra Después de estar un rato intentándolos matar Al final decidimos Vámonos de aquí Que no hacemos nada Ellos se iban escondiendo de hierba en hierba Y se iban riendo Posiblemente eran chinos Justamente se cayó el servidor dos veces Cosa rara Entonces Nos pareció rarísimo Que se cayera el servidor Y que luego aparecieran los chinos Bueno, no pasó nada raro No hubo hacke No hubo nada Pero lo de la caída del servidor Siempre lo interpretamos Porque alguien está intentando hackear Y bueno Seguimos la noche tarde Y vais a ver lo que ocurre He escuchado Una linterna Una linterna En oficinas En oficinas H Sí El segundo ¿No? No, no En esta En esta grande ¿En la primera? Sí, en esta A la veo abajo en el coche ¿No? No, no, en el coche no Está ahí dentro de la oficina No, no, abajo he visto uno Abajo Abajo he visto uno Pues hay dos tipos Un Bambi, un Bambi Hay un Bambi ¿Le ves aquí desnudo sin ropa? Hay dos tíos ¿Eh? Nando, Nando ¿Eh? Hay dos tíos en oficina H Uno con linterna y otro de tía desnudo Tres, tres, tres Son tres, son tres Son tres Son tres equipados Son tres ¿Eh? Al loro Al loro Al loro Abre, va a ser ¿Pero dónde vas, Jose? A matarlos Madre mía, qué loco ¿Dónde están? En oficina, en el parking de oficina Uno muerto Dos muertos Yo he matado a otro Pues ya está, los tres muertos ¿Qué dices, tío? ¿Ya? ¿Ya? No hay uno en el ¿Quién es? Muerto, 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 muerto ¿Quién está allí en las yerras? ¿En las yerras? ¿Quién es? Yo, 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 yo Al frente Al frente Saltar, saltar Vale Yo estoy en el azul Salto ¿Eh? Ojo con el del que estaba afuera ¿No? ¿Qué tenía eso? Cuidado que no había nadie arriba Hostia, tú le internas, tío De pistola Tiene una cadena de oro Ya, eso te dan dinero Sí, pero balas y demás no tiene así Después de haber matado a estos tres tipos Que se pegarán un susto, lo más seguro Noche cerrada y de repente le empiezan a disparar un montón de tiros Escuchamos un hidro y vamos a la dirección del hidro Pero decidimos que justamente por el camino había una base de estas, como nosotros llamamos caramelitos Fácil de raidear Y que en el hidro posiblemente hay APVP Y a veces ganas y a veces pierdes Y decimos, bueno, vamos a quedarnos raideando esta base Que creo que es más rentable Y dicho y hecho, encontramos una base y vais a ver lo que nos ocurre Porque de repente escuchamos pasos Uy, si está adentro, sí La tiras y lo reventamos El coste el moloto ¿Eh? ¿Quién tos todo? ¿Quién tos todo? ¿Quién tos todo? ¿Quién tos todo? ¿Tiene los hornos prendidos? ¿Tiene los hornos prendidos? ¿Tiene la posta arma? Yo, yo saqué arma antes No moveros No suena alguien Está arriba, está arriba, está arriba Ventana, ventana derecha Granada, granada Tira la granada Ale, a la ventana Muerto Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, chicos Toma, Javier La que le he tirado No, no, ya está muerto Ya está muerto Cubre tú la ventana superior derecha Pica, pica Pica, pica Pica ya muerte Que vas a volver a salir, ¿no? ¿O qué? Por eso, por eso Cubre, cubre y que lo demás Le tiro la granada No, 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 que está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Vamos a pegar la mía Corre, corre, vamos a picar A picar, 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 picar Antes de que respawne Picar, picar Que si no coge las cosas y se desconecta Le tiro la granada a Javi de lejos No, 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 no Que nos pueden matar a nosotros No la tires No la tires Pica, 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 pica Pica Corre, corre, corre Hasta hay un hueco Pica A mi derecha, a mi derecha Ahí le estoy pegando Saca, saca, saca Está abierto, está abierto, eh Cuidado Subo Tiene la cama aquí, chicos Tiene la cama aquí, eh Hay otro muerto aquí Oh, hay un montón de muertos aquí Hay tres muertos, chicos Le están reireando, yo creo, eh Al, al loro, eh, al loro, eh Este tiene otra cadena de oro, tío Me va a hacer de oro aquí ¿Qué? Las cajas, no Hay tres muertos, tío Dale, dale un mele, por favor Dale un mele No tengo, no tengo Tengo, tengo una a la mitad ¿Qué va? Eh, José, ¿no? Eso no lo puedo coger Dame un mele, que tengo una caja aquí Pero no tengo mele Cerra la puerta ¿Quién abrió? ¿Quién abrió? ¿Quién abrió? Yo he cerrado, yo he cerrado Yo he cerrado, yo he cerrado Escucha, este tiene Escucha, tiene un Stannach este aquí, eh Cógelo, cógelo el Stannach, José Que tiene, tiene balas Cogérselas Yo cubro aquí la cama ¿Qué es el Stannach? Eh, el Stannach Eh, el Stannach El Stannach El Stannach El Stannach En este tiene un Alcalentón solo, ¿vale? En este tiene un Alcalentón solo, ¿vale? Ah, que lo que tiene aquí está haciendo Está haciendo unas chuletitas, el tipo Cogela Yo creo que... O sea, está cruzado Ya lo he abierto, ya lo he abierto yo, eh Este no tiene nada ¿El otro que tenía? Eh... ¿Qué tenía el otro? Yo creo que los dos cuerpos son que volvieron a hacer en la cama ¿Tú crees? No Pero con la ropa y todo Cierro la puerta Oye, pues si nos importa la Carlington ¿La cojo yo? Sí, Pati Cógelo, cógelo, cógelo Tengo balas Toma Creo que tengo balas, tal vez por ahí Escucha, que no hemos visto lo de abajo todavía, eh Píjalas, píjalas en la cama Vamos Tío, este tío es retrasado mental, tío Yo es que... Yo esta cosa no me la explico Yo tampoco, pero yo lo que creo Que la estaban radiando Los dos cuerpos son Una vez que murió Y la otra vez que Dambi Chárez, aquí podemos campear Si viene alguien al paso de... Vamos a ver que hay para abajo, tú ¿Quién puso el verso, Garnet? Yo, yo lo he puesto yo No tiene nada Tiene un guad el cabrón, mírale Sí, sí No tiene nada ahí esta puerta Hostia Póntala de aquí Qué cosa más rara, tío No, retrasado Hay que buscarle... No, pero retrasado Después de rayar esta base Seguimos nuestra ruta ¿Qué pudo pasar en la base? Pues no lo sabemos Entras, te encuentras Un tipo petado Un tipo de Bambi Y un tipo petado El que hemos matado Bueno, interpretamos Que posiblemente Alguien entró Lo mató Volvió a salir en la cama También lo mató Y el tipo que nosotros matamos Es el que intentó rayear O que lo mató Bueno, es una interpretación Pueden haber pasado miles de cosas Bueno, seguimos nuestro camino Por la zona Y de repente Nos empiezan a disparar Vais a ver lo que ocurre Por ejemplo en la... Me disparan por atrás Por atrás Me disparan desde atrás Me matan Oh mierda, lobos Esconderos, esconderos Esconderos que a vosotros Nos han visto, esconderos ¿Dónde están? Me disparan desde la colina Matarlos, matarlos a los lobos Matarlos Que me matan Que me matan Estoy al 35 Socorredme Socorro Que me matan Cuidado que el tío Viene por detrás A la casa Dios, estoy al 30, chaval Cuidado que el tío viene como de la colina De la base que acabamos de dejar, eh Y dispara bien Porque me ha dado desde a tomar por el puto culo, eh Escucha Está el zombie aquí, tío Pero escucha, están aquí los zombies Pues venga, vamos, vamos, venga, vamos Los vamos, vamos Los pegamos, vamos Venga, por atrás, atrás Seguro, bajamos a la izquierda Le ando ¿Ales? Vale, se ha quedado no se donde ¿Ales? Me estoy... Estoy en la piedra que está al lado de la base grandota ¿Pero qué haces ahí? ¿Has subido por el tío o qué? Sí, sí, pero yo estaba por acá cuando él me... por eso Pero bueno, ¿y por qué no hablas cabrón? No, porque se ve que configure el disco para que cuando me alejo un poco el micrófono ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos por aquí a ver si baja el tío por aquí o qué? Vamos a escondernos por aquí, por el pinás, que tendrá que bajar por aquí seguro Vamos por aquí arriba, no os separeis mucho Yo por cómo me han disparado, o disparaba muy bien o eran dos Porque me dieron muchos tiros de seguido, ¿sabes? ¿Qué estaba en la base, Javi? Con base, el tío vino como de la base de donde veníamos nosotros, no sé cuál de las dos ¿De la que le robamos al otro? Sí, por ahí venía Vamos a volver ¿O no? Espérate No, no sabemos realmente la posición ahora mismo A cruzar uno Vamos, vamos, vamos Muerto, 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 muerto Vale, vamos, vamos Matamos al tipo ese que nos disparó Y por la zona Encontramos una cutre base Otra base de estas Fácil, fácil de rayadas Bueno, pues le damos Y vais a ver lo que ocurre Vale, venga, vamos a picar aquí Que esto tiene que tener algo esto, seguro aquí Cubrí alguno, ¿sabes? Vale, picamos Yo cubro, yo cubro Esa, la... Esta, esa sí, esa misma Esta Este me parece que es el mismo de la otra No, porque tiene el cartel aquí pegado Que escucha, eh, y... Pero el tío estaba en la base de donde nos hemos bajado Sí O sea que se subió ahí y no gritó Sí, sí, le dejé el hacha Buenas Buenas ¿Qué pasa? Buenas Buenas ¿Qué habéis hecho hoy? ¿Tú sabes si va a haber alguien dentro? Matamos Tres tipos de mojave Hemos encontrado medio machino Hemos... Hemos petado una base con un tío dentro Mira, este tiene una... Una rampa ahí Hay tripas, este hasta aquí hace poco, eh ¿Y este? ¿Dónde estáis? ¿Qué haces, tío? Jeje, quería que subimos acá Eh... Tiene cosillas, tío Chicos Coge Coge, coge Siete balas, pero Yo quiero dacau De diez Pillar, pillar, pillar Que tiene cosillas, tío Eh, bueno, yo voy... Me voy a hacer repaid kit entonces, tío De todo Javi, ¿no tenés un... Una mira ahí, el cazador? No ¿Quién me ha pegado? ¡Hay un tío aquí, tú! ¡Cubridme! ¡Que se estaba armando! ¡Pero cabrones! Me fui un segundo Me fui un segundo ¿Pero qué haces? ¡Hijos de puta! Tío, estoy gluteando y me empiezan a pegar Digo, ya está uno de estos haciendo el tonto Y miro y veo un tío de verde pegándome en cuantos Y hasta aquí el vídeo de hoy Como habéis visto, el tipo nació en la cama Esa era su base Lo más seguro que era el que acabábamos de matar hace un momento Que nos disparó Y bueno, pues le estaba pegando puñetazos Y casi coge un arma de las cajas Lo matamos Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y hasta otro nuevo vídeo